A su piloto favorito Ahí vemos el desplazo fuertemente Por lo que él lo pisa Más de carros Demostrando sus fuerzas No se escucha el único del público No se escucha el único del público ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Dale patrón! ¡Vamos! 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 ¡Eh! 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 ¡Ale patrón! ¡Ale patrón! ¡Echarla patrón! ¡Ale contó! ¡Ale! ¡Ale! ¡Ey! ¡Ey!